Bajas de la Sierra Para la quebrada Y si lavan ropa Queda muy blanquita Su agua es cristalina Es una espumita Bajas de la Sierra Ya de madrugada Vaqueros cantando Para la quebrada A mi me conocen Desde la alborada En noches de luna Que fui con mi amada Bajas de la Sierra Ya de madrugada Vaqueros cantando Para la quebrada La traje mi burro Muy engalanada Bebiendo su agüita Se quedó encantada Bajas de la Sierra Ya de madrugada Vaqueros cantando Para la quebrada Caramba Caramba que bella es mi quebradita Que todas las noches está solita A Dios le pido mi único anhelo Que la ilumine el bendito cielo Bajas de la Sierra Ya de madrugada Vaqueros cantando Para la quebrada Bajas de la Sierra Ya de madrugada Vaqueros cantando Para la quebrada Préstame tu boquita Jarrito de miel Solo un momento Para endulzar mis labios Que tienen sabor a sufrimiento Préstame tus ojitos De tibio fulgor Niña querida Para alumbrar la noche Sin luna y calor De mi vida Poco a poquito Tu corazoncito chatita Me irá queriendo Poco a poquito Mi corazoncito Su pena devaneciendo Poco a poquito Tu corazoncito chatita Me irá queriendo Poco a poquito Mi corazoncito Su pena devaneciendo Ay, ay, que lindo fuera Ay, ay, si me quisiera Música Préstame tus manitos Que saben brindar Tantas luchuras Para formar con ellas Un cali de amor Y de ternura Préstame tu sonrisa Coqueta y sutil Linda morena Para alegrar un poco La triste quietud Y de ternura Y de ternura Y de ternura Ay, ay, si me quisiera Ay, ay, si me quisiera Mira, linda Chabela Para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto Ay, 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 en el huerto De mis amores Mira, linda Chabela Para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto Ay, 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 en el huerto De mis amores Para que te lo pongas El día de tu santo Para que te lo pongas El día de tu santo Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Dime, linda Chabela Dime, linda Chabela Que es lo que tienes en la mirada Que cuando yo te miro Y me acerco mucho Me vuelvo nada Dime, linda Chabela Que es lo que tienes en la mirada Que cuando yo te miro Y me acerco mucho Me vuelvo nada Para que te lo pongas El día de tu santo Para que te lo pongas El día de tu santo Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Para que te lo pongas El día de tu santo Y que también lo bailes Y que también lo bailes Con este ritmo Que te canto Canta la golondrina Cuando comienza Cuando comienza el amanecer De su bonito canto Hay toda la noche Y la madruga Con este santo Esa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche Mayer Y la madruga Oye linda morena El lindo canto El lindo canto Que traigo ya Pa' que goce conmigo Toda la noche Y la madruga Paso por este Antioquia Pueblo querido De mi nación Yo le canto A tus mujeres Que siempre llevo En el corazón Paso por este Antioquia Pueblo querido De mi nación Yo le canto A sus mujeres Que siempre llevo En el corazón Con este Sampasa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche Mayer Y la madruga Con este Sampasa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche Mayer Y la madruga Yo quiero bailar Y la madruga Con este Sampasa negra Yo quiero bailar Hay toda la noche Mayer Y la va a lograr Cuando suena la cumbia en mi Cartagena Y entre gaita y tambores su ritmo suena Mientras allá en el mar la lunita buena Con mil destellos miras sonriente Que hay un paisaje escrito en la arena Mientras allá en el mar la lunita buena Con mil destellos miras sonriente Que hay un paisaje escrito en la arena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te cantó esta cumbia Porque la luz a mi Cartagena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te cantó esta cumbia Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te cantó esta cumbia Porque la luz a mi Cartagena Lunita, lunita clara Lunita, lunita buena A ti te cantó esta cumbia Porque la luz a mi Cartagena Lunita, lunita buena Tú le das luz a mi Cartagena Por ser tan linda y por ser tan buena Lunita, lunita clara, lunita buena Tú le das luz a mi Cartagena Dale tus luces a mi morena Lunita, lunita clara, lunita buena Adiós, me voy Eloisa Despídeme del honor Que me llevo su retrato Su cabello y una flor A Juana que me perdone Si no le cumplí la cinta Pues me estaban esperando Esperanza y Carmencita Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá De que sea mi suegro Muchos besos para Elvira Y muchos para Cecilia A Rosario que me llevo En el alma su cariño Un abrazo muy estrecho A la mujer de Carlitos Le dice que siento mucho No haberla jodido visto Muchacha bonita Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá De que sea mi suegro Muchacha bonita Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá Que te estoy queriendo Muchacha bonita De cabello negro Dile a tu mamá De que sea mi suegro Morenita Morenita de mi alma Vente conmigo Yo te convino A la choza que tengo Cerca del río Junto a la playa Allí cantan las ondas Dulces canciones Que yo acompaño Con mi dulzaina india Que solo dice Tu dulce nombre Morenita de mi alma Vente conmigo Yo te convino A la choza que tengo Cerca del río Junto a la playa Allí cantan las ondas Dulces canciones Que yo acompaño Con mi dulzaina india Que solo dice Tu dulce nombre Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea No te me vayas Que yo te pongo Tan longas de luceros Que yo recojo Con mi atarraya No te me escapas Yo te aprisiono Con las notas salvajes Desde mis guabinas De mis guabinas Y mis guabinas Y mis guabinos Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea Morenita de mi alma Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea Morenita de mi alma Morena, morena Bendita sea No te me vayas Que yo te pongo Tan longas de luceros Que yo recojo Con mi atarraya No te me escapas Yo te aprisiono Con las notas salvajes De mis guabinas Y mi bambuco Una niña melancólica Se prendió de un joven pálido Por lo finítico Por lo elegántico Por lo etiquético Lo interesántico Y él le pide solo un ósculo Y ella se lo torna acuático Por lo finítico Por lo elegántico Por lo etiquético Lo interesántico Y la niña suspiraba Y el joven le contestaba Y él decía con razón Da mi chiquitín Da mi chiquitón Se miraban Se reían Se acercaban Y decían Tibiriquitiquitín Tibiriquitiquitón Tibiriquelita Tibiribonita Como la del corazón Se casó la niña Se casó la niña pálido Por el joven melancólico Por lo finítico Por lo elegántico Por lo etiquético Lo interesántico Y él ya no le pide un ósculo Y ella se lo torna acuático Por lo finítico Por lo traquítico Por lo etiquético Lo interesántico Ya la niña no suspira Y tampoco él le contesta Y él lo dice sin cesar Cásate y verás Cásate y verás Ya se insultan Ya se pedan Ya se tiran De las mechas Tibiriquitiquitín Tibiriquitiquitón Tibiriquelita Tibiribonita Como la del corazón Tibiriquelita Tibiribonita Como la del corazón Que vivan los novios Viva la alegría Que yo me iré ahora Con la novia mía Tengo mi negrita Y ella será feliz Allá en la casita Donde él espera A mí por venir Allá en la casita Donde él espera A mí por venir Porque tus labios Reflejan la miel infinita Que da la vida Ay negrita mía De mi corazón Porque tus labios Reflejan la miel infinita Que da la vida Ay negrita mía De mi corazón Bambujos y dichas De mi corazón Se va, se va, se va, se va la balsa Por el río Muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Se van todos los muchachos Se van a ir a parrandear Y yo me quedo picao Pues tengo que trabajar Se va, se va, se va la balsa Por el río Muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Por la noche regresará Se va, se va, se va, se va la balsa Por el río Muy lenta va Se va, se va, se va la balsa Por la noche regresará Se va, se va, se va, se va la balsa 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 Se va, se va, se va, se va la balsa Música Y poquito a poquito va ribeteando la luna La silueta que borda sobre el trigal y cabaña Hay letargos de estrellas en la laguna Y un estambre de sueño en la montaña Ya se cubre de cajes y le te cuelas el cielo Y perfuman la noche con suave olor los ausales Ya me espera mi china con un clavel en el pelo Y un rosal de caricias entre sus manos Música Y poquito a poquito va ribeteando la luna La silueta que borda sobre el trigal y cabaña Hay letargos de estrellas en la laguna Y un estambre de sueño en la montaña Música Ya me espera mi china con un clavel en el pelo Y un rosal de caricias entre sus manos Música Y poquito a poquito va ribeteando la luna La silueta que borda sobre el trigal y cabaña Hay letargos de estrellas en la laguna Y un estambre de sueño en la montaña Música Y un estambre de sueño en la montaña Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca para poderte decir Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca para poderte decir Que si es por mi pobreza que tú te olvidas de mí No te ofres por riqueza buenas intenciones Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquive Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquive Llevo una onda herida Ay mi una ingrata Llevo una onda herida Ay que me mata Llevo una onda herida Ay mi una ingrata Llevo una onda herida Ay que me mata Música Cuando te miro recuerdo de mi tristeza y quisiera estar muy cerca para poderte decir Que si es por mi pobreza que tú te olvidas de mí, no te ofrezco riquezas, buenas intenciones, sí Que si es por mi pobreza que tú te olvidas de mí, no te ofrezco riquezas, buenas intenciones, sí Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Llevo una onda herida, ay de unigrata, llevo una onda herida, ay que me mata Llevo una onda herida, ay de unigrata, llevo una onda herida Ay que me mata, ay de unigrata, ay que me mata Llevo una onda herida, ay de unigrata Llevo una onda herida, ay que me mata Llevo una onda herida, ay de unigrata Llevo una onda herida, ay de unigrata, ay de unigrata, ay de unigrata Regálame tus encantos, para matar mi dolor Ay campesina, mi campesina, te quiero con emoción Regálame tus encantos, para matar mi dolor Es más linda que un clavel, con su pétalo bordado Sutil como blanco orcidia, y de ella estoy enamorado Ay campesina, mi campesina, te quiero con emoción Regálame tus encantos, para matar mi dolor Ay campesina, mi campesina, te quiero con emoción Regálame tus encantos, para matar mi dolor Su casa blanca y bonita, siempre cubierta de sol Sus mañanas primorosas, siempre canta un ruiseñor Ay campesina, mi campesina, te quiero con emoción Regálame tus encantos, para matar mi dolor Ay campesina, mi campesina, te quiero con emoción Regálame tus encantos, para matar mi dolor Te quiero con emoción Para matar mi dolor Regálame tus encantos, para matar este dolor Regálame tus encantos, para matar mi dolor Regálame tus encantos, para matar mi dolor Regálame tus encantos, para matar mi dolor